Hola, mi nombre es Diego Alejandro Pedraza, yo soy el director de Culture Unite Sound System. Estamos ubicados en la localidad de Kennedy y les cuento que en tiempo de pandemia, junto a una gran red colaborativa de la localidad, logramos realizar tres corredores culturales por las cuencas que rodean nuestra localidad. Cuenca del río Fucha, Cuenca del río Tunjuelo y Cuenca del río Bogotá. Pasamos prácticamente por todos los barrios de la localidad, llevando de una manera creativa y artística el mensaje de autocuidado. Y este año no va a ser la excepción. Junto al British Council y junto a Lidartes, vamos a volver a recorrer nuestra localidad y vamos a tener tres recorridos para la reactivación del ecosistema creativo y diverso de nuestro territorio. Los invitamos.